Y vamos a darle una vuelta al mundo. En Estados Unidos, Joe Biden convocó a 30 países, entre ellos México, a una reunión virtual de dos días para combatir los ciberataques en todo el mundo. Rusia, desde cuyo territorio se han lanzado varios atentados de este tipo, será la gran ausente, qué raro, ¿no?, de este encuentro. En 2020, las pérdidas económicas globales por ciberdelitos ascendieron a más de 8 billones de pesos.